¿Por qué el tamal de acá de Chihuahua es famoso tanto que hablan? Bueno, se ha hecho popular desde la primera fiesta, no sé precisamente cuántos años son, pero cada año se hace, viene más tamalera de los pueblos vecinos a participar en el concurso y se vende, se ha incrementado la cantidad, por decirte que hacen tamales todo el año y un viernes y verano es que mandan a Buenos Aires, a la ciudad y a todos los pueblos y vienen muchos turistas, correctamente aquí se hace el concurso, el mejor tamal de la provincia. Entonces usted lo puede invitar a cualquiera que venga, que acaba a probar el más rico tamal entonces. Sí, le podemos recomendar algunas tamaleras también. ¿Cuál es el secreto, Olga, del buen tamal, Chatea? Y bueno, el secreto es hacerlo con mucho amor, ponerle todas las cosas más naturales, principalmente acá se hacen los tamales con, todo es de la zona, ya sea el condimento, las chalas, el maíz y bueno, ponerle muchas ganas. ¿Y la receta cuál es? ¿La receta? ¿Cuál es el gran? Y bueno, sí, pueden hacerse de tres formas, ya sea de cabeza, de charqui y de carne. Toda la carne va hervida, para tamalecer la diferencia con la empanada. Y después te lleva más o menos el mismo proceso que la empanada, simplemente que va con la carne hervida, ya sea de la cabeza o de la vaca. En otras zonas hacen de cabeza de chancho, que es para el lado de Tucumán, o acá en el Dajita, esa zona. Pero acá se hacen de cabeza, de charqui y de carne. ¿Usted hizo para el festival del tamal? Sí. ¿Y quedó con muchos tamales o no? Y no, porque van saliendo, van saliendo los tamales, sí, sí. Bueno, yo hace ya más de 12 años que participé, una de las primeras que estaba en la feria en la plaza. Entonces, bueno, hemos participado, he salido campeona de campeona en el 2000, después en el 2002. Y después, bueno, iba, simplemente vendí, otras veces era jurado. Y bueno, la gente me conoce ya desde esa época, entonces ya tengo mis clientes. O sea, la gente de acá y al turista, ¿cómo hace para llegar a usted? Vienen, vienen a la esquina, a la plaza y preguntan. Así como hicimos nosotros, que preguntamos, nos dijimos, nos dijimos primero. Sí, así, de ahí ya vienen y compran, la gente de acá lleva mucho, manda a Córdoba, a Buenos Aires, a Tucumán, a Formosa, los chicos que están estudiando allá en distintos lugares. Sí, famosos, famosos. Llevan, les gustan, bueno, ya se han acostumbrado, yo tengo tontura ante todo el año. No, 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 no Gracias por ver el video.